Lo único que diré, Lucas Asadi silenciado por los poderosos. ¿Cómo es posible que tu mejor jugador, Lucas Asadi, entre al final del partido? ¿Qué te va a cambiar un jugador en los minutos finales? ¿Cómo no va a entender Mauricio Pellegrino que el partido pintaba para Lucas Asadi? Para su velocidad, para su regate. Para mí no era para que entrara Renata Huerta. Simplemente era para Lucas Asadi. Pero eso Mauricio Pellegrino no lo ve y no lo va a ver nunca. Y sí, estoy quemado porque el partido era para ganarlo. ¡Daba para ganar! Pero con los jugadores indicados, con el jugador indicado mejor dicho. Lucas Asadi debería haber entrado pero en minutos mucho más que los que tuvo en la cancha. ¿Cómo es que Mauricio Pellegrino no puede ver eso? ¿O sus colaboradores tampoco lo ven? Para mí la única lectura es que Mauricio Pellegrino tuvo miedo de ganar. Miedo de salir a buscar el partido. No estoy diciendo que el equipo haya jugado mal. Porque el equipo para mí en el segundo tiempo jugó bien.